¿Y Karin, ya se ha ido? Sí. Junta, estás enamorado de ella, ¿verdad? A mí. Bueno... Pues yo te quiero a ti, ¿sabes? Es... es ella. ¡Buenas! Pero... pero Karin... Parece que mis jefes han alargado la misión. Me han ordenado que volviera y me quedara vigilándote una temporada. Creo que tendréis que aguantarme un poco más. Otra máquina del tiempo. ¿Qué? ¿Que aún no ha pasado nada? Por favor, habla más bajo, Kotomi. Pero a mí, le dijiste lo que sentías, ¿no? Oh, no me explico por qué no has hecho nada todavía. Si vives en la casa de al lado, puedes acercarte cualquier noche. Es que la noche es el problema. ¡Mami! ¡Junta! ¡Junta! ¡Por fin te hemos encontrado, Junta! ¡No, por favor! ¿Esta noche también? ¡Pero deja de quejarte! ¡Espera! ¡Suéltame! ¡Profesora Sobella! ¡Me está fastidiando! Pero, ¿qué quieren esos? ¡Ay! 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 Y a la vez, soñaba con tu amor, y nos reíamos de todo. ¡Muy bien, Karin, has estado genial! ¡Eres muy buena! ¿Sí? ¿En serio? Sí. Podrías dedicarte a cantar profesionalmente. ¡Qué va! Me parece que eres una aduladora. Vamos, hombre. ¿Por qué pones esa cara, Junta? Por nada. Oye, tengo que preguntártelo, colega. ¿Dónde has conocido a una tía como esa? Bueno, más que conocer, yo diría que fue... ¡Eh! ¡Esa es la vía! ¡El micro! ¡El micro! ¡Métele caña! ¡Qué bien me ha sentado! Que por el viento va, nunca llegará. ¡Muy bien! ¡Sí, eso está genial! Jo, cada noche lo mismo. No te quejes, es muy divertido. Tu madre es una persona estupenda. No tiene nada que ver contigo, es amable y generosa. Oye, ¿tú no tendrías que estar liada con tus asuntos del ADN y todo eso? Pues no, mi misión ahora solo consiste en vigilarte. Y es muy aburrido. Eso no te autoriza a montar una fiesta en mi cuarto cada noche. ¿Algún problema? ¡Naturalmente! ¿Qué te creías? Que no. Lo siento. Ya sé que no debería estar aquí agobiándote, pero es que eres la única persona que conozco y si crees que te estoy dando problemas, entonces yo, yo... Oye, Karin. ¡Idiota! ¡No sabes cómo te odio! El aliento te apesta. ¿Eh? ¿El saque de mamá? ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Espera! ¡Espera, Karin! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero no! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Aah! ¡Dulo con ellos, Karin! ¡P hexadeurí! ¡Aaahhhh! ¡Quietos todos! ¡Adiós! ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué has dicho? Así. ¡Cómo pesa! Junta. ¡Junta! La siguiente canción te toca, ¿eh? ¡Ay! ¡Ami! Siento que te haya molestado el ruido. Sigues durmiéndote en clase, ¿verdad? Cópialo, y no lo fotocopies. Si no, no aprenderás nada. No quiero que suspendas. ¡Ami! El año que viene, espero también estar en tu clase. ¡Idiota! ¡Ami! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh, cuidado! ¡Sube! Perturbación en la continuidad del espacio-tiempo confirmada Dirección 63.02 Distancia 16.30 Número de identidad desconocido Esto no me gusta nada Número desconocido, tipo desconocido, piloto desconocido ¿Qué puede ser? Transporte realizado Materialización completada Nos hemos desviado un poco del objetivo No se podía evitar Solo el director del departamento de administración del tiempo Puede hacer unos cálculos tan precisos Es la policía No hay de qué preocuparse ¿Qué es eso? Es un ovni, ¿verdad? Imposible ¿Qué es eso? ¿Hemos actuado correctamente haciendo regresar la máquina del tiempo? Sin duda alguna ¿Y cómo volveremos? Ah, la máquina que usaremos para volver ya está aquí, no te preocupes Ha desaparecido la perturbación espacio-tiempo, sistema desconectado, buenas noches Junta, ahora te toca a ti ¿Estás preparado, Junta? ¿Estás segura de que no me va a doler? Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Tu ADN se está estabilizando A este paso pronto desaparecerán los indicios de ADN del Mega Playboy ¿De verdad? Aunque tal vez sea un desperdicio Junta No lo dirás en serio, ¿verdad? Que va, solo era una broma Estoy segura de que cuando no te vea vas a ligar con todas Ya te he dicho que era una broma, Ami ¿Tanto te cuesta creerlo? Informe de Junta Momonari Su factor de Mega Playboy disminuye conforme con lo esperado Progreso excelente Ahora solo queda a Ryuji Ryuji Sugashita, estudiante de primero del Instituto Fukuma Actualmente ingresado en el Hospital Central ¿Por qué la bala de SCM que desactivó el gen Mega Playboy de Junta le provocaría un efecto tan extraño? Ahora mismo están analizando la bala de SCM en el Departamento de Administración del Tiempo Muchísimas gracias Ya lo has oído Según el escáner, tu cerebro está bien Podrás volver a casa muy pronto Tomoko ¿Sí? Lo siento mucho Las flores van a secarse Las flores van a secarse Ha llegado el momento de que demuestres tu verdadero poder Ha llegado el momento de que demuestres tu verdadero poder Uy, qué daño ¿No puedes conducir sin frenazos? Junta, mira allí Delante de aquellas ventanas había un hombre flotando en el aire ¿Eh? No me estarás diciendo que has visto a un fantasma Es la ventana de la habitación de Ryushi Junta Vamos, déjalo ya, haz el favor ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ryushi Ryushi ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tomoko ¡Ryuji, no! ¡Basta, Ryushi! ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Ryuji! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ryuji! ¡Ryuji! ¿Cómo has podido llegar hasta allí? ¿Qué te pasa, Tomoko? ¡Tomoko! Estoy bien Solo me he cortado con los cristales Junta, por favor Tienes que detener a Ryushi Los progresos de Momonari son bastante buenos Entonces supongo que mi misión acabará pronto, ¿no? Todavía tendrás que esperar un poco Ahora tengo algo interesante que contar ¿Ah? Tengo en mi poder el resultado del análisis de la bala SPM que impactó en Ryushi ¿Han encontrado algo raro? Aún hay que hacer algunas comprobaciones Pero parece ser que la bala SPM ¡Espera! ¡Maldito trasto! Siempre se corta en el peor momento ¡Espero que no lo haya hecho a Trede! Comunicaciones interrumpidas por fuertes interferencias ¿Eh? 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 ¿Interferencias? ¿Pero de dónde proceden? Lo siento mucho Por ahora no puedo permitir que te comuniques con el futuro ¿Quién eres? Buena pregunta Solo te diré que he venido del futuro igual que tú Soy el jefe del departamento medioambiental Y el responsable de tu misión Me llamo Mori ¿Ah, sí? ¿Y qué ha venido a hacer aquí? Nadie me ha dicho nada Eso ya lo sé Nadie sabe que he venido ¿Y eso por qué? ¡Un robot de combate! ¿Este sitio? ¿Pero por qué habrá venido aquí Ryushi? ¡Oh, Junta! ¡Espérame! ¡Junta! ¿Por qué te has parado? Mira ¿Ah? Transportar un robot de combate es una grave violación de la ley de administración del tiempo ¿Qué demonios se propone con ello? Bueno, parece que por fin llega el que esperaba ¡Ah! ¡Ryushi! Veo que ya os conocéis Mejor porque odio las presentaciones Así que no hará falta que te presente a mi leal soldado ¿Qué Ryushi es su leal soldado? ¿Quién eres? Me llamo Lulala Kawasaki Encantada ¡Bisabuelo! ¿Qué? ¿Bisabuelo? ¡Bisabuelo! ¡Adiós! ¡Gracias!